¿Cómo se presenta el intento de la Unión de abordar ese ineludible debate entre el rendimiento pero también la legitimidad de las instituciones europeas que a menudo se ha puesto en tela de juicio por parte de la ciudadanía en los últimos tiempos? Y la primera pregunta que yo querría plantear a quienes nos acompañáis hoy en esta conversación es precisamente de qué forma la pandemia ha puesto en jaque ese sistema de gobernanza europea, esos mecanismos de tomas de decisiones, qué experiencias podemos extraer y cómo podemos convertir esta situación en una oportunidad para mejorar cualitativamente la gobernanza democrática de las instituciones. Muchas gracias al Instituto 25M por este espacio, estoy encantada de poder estar en una mesa con Walter y con Joan. Bueno, yo sobre la cuestión del impacto político de la pandemia en la gobernanza de la Unión Europea destacaría tres elementos que ya han ido saliendo a lo largo del debate. En primer lugar, el déficit histórico de la Unión Europea como institución de parte y lejana de la ciudadanía. En segundo lugar, los fondos europeos y cómo se distribuyen asimétricamente. Y en tercer lugar, la idea de incertidumbre y de futuro de la gente joven en Europa. Ursula von der Leyen en el discurso del SOTEU, que es el debate de Estado de la Unión, dijo que 2022 tenía que ser el año de los jóvenes y que estos debían participar en todos los debates sobre el futuro de Europa. Pues bien, bueno, yo he podido, como diputada joven, he podido participar en alguno de esos debates en Estrasburgo y lo que os puedo contar es que el sistema funciona como una pescadilla que se muerde la cola. Se pueden hacer tantos foros como se quieran, hablando de identidad europea, se pueden firmar declaraciones conjuntas, se pueden buscar frases efectistas para acercar a la Unión Europea a la gente, pero al final el núcleo duro permanece inalterable porque la gobernanza de la Unión Europea funciona a través de un mecanismo en el que las mediaciones entre las tres instituciones y los diferentes comités favorecen una toma de decisiones generando desigualdad y el mecanismo no acaba de funcionar. También es de verdad que, como en toda federación, hay territorios más dinámicos que otros, estados históricamente más ricos que otros, y ciudadanos y ciudadanas con situaciones económicas muy dispares, pero que generalmente existen mecanismos conservadores no compensadores. El problema en la gobernanza de la Unión Europea es que funcionó hasta el año 2005 como un mecanismo de modernización de las infraestructuras y armonización de las industrias nacionales, con un gran costo para nuestro país. Y desde el 2007, desde la crisis económica, empieza a operar bajo unos criterios neoliberales y austericidas con gravísimos efectos para la ciudadanía europea. Y desde la pandemia parece que se ha reencontrado con que las instituciones pueden cumplir el mandato democrático de las sociedades avanzadas y servir como protectoras de las sociedades desarrollando instrumentos y políticas cuando son necesarias. La gravedad de la pandemia, al final, pues, por suerte ha conllevado el abandono de esas máximas neoliberales y la idea de un Estado que interviene ya no está en cuestión. La idea de un Estado que interviene ya no está en cuestión. Es precisamente el paradigma en el que estamos. Y por mucho que esto sea una buena noticia, hay que ser cauto también porque no necesariamente un Estado interventor es una institución reequilibradora. Puede ser simplemente una organización que interviene en los mercados o que lanza un paquete de estímulos debido a subvenciones o tipos de interés, pero destinado a un grupo de personas y empresas que son los que han salido beneficiados de los años locos del neoliberalismo. Y tampoco se trata de sacar una lista de agravios del pasado, pero sí de no volver a repetir una y otra vez el mismo error. Cuando en 2011 decíamos que los beneficios se privatizaban y se socializaban las pérdidas, estábamos en la segunda parte del eslogan. Ahora el Banco Central Europeo y los Estados han impulsado un paquete gigantesco de estímulos y esta implementación de los fondos tiene que servir para garantizar un futuro a las ciudadanas y ciudadanos de la Unión y no para mantener el business as usual como hasta la crisis. Por eso es necesario que la inversión pública esté acompañada de un reequilibrio fiscal a las grandes expresas y sobre todo de mucha discusión política. Y eso no quiere decir que sea ineficaz, quiere decir que un criterio político y democrático en la gobernanza de la Unión Europea es el garante del derecho ciudadano a decidir cómo se construye su futuro y no como un apunte contable de una estrategia determinada, redactada por un tecnócrata de la Comisión Europea. Entonces, bueno, algunos puntos que yo creo que tenemos que trabajar para avanzar hacia ese equilibrio que tampoco elimina la arquitectura neoliberal de la Unión Europea post-Fatado de Isluboa pero que son unos mínimos bastante ambiciosos al mismo tiempo para avanzar hacia la dirección correcta en primer lugar. En primer lugar, cuando hablamos de reforzar el pilar social, no solo hablamos de que haya más inversión en sanidad y educación, estamos hablando de tener muy en cuenta que la concentración bancaria sin una mayor supervisión, transparencia y control es un peligro para la estabilidad de los estados de bienestar. En segundo lugar, el tema de la ejecución de los fondos europeos. Ya se han puesto aquí de relieve algunos de los problemas que pueden conllevar. Es un paquete de medidas muy necesario, pero pueden implementarse de diferentes maneras con resultados muy distintos y en muchos países son pocas las empresas que tienen capacidad para licitar y ejecutar parte de esos contratos. Yo creo que tenemos aquí que reforzar mucho la idea de que toda la implementación se tiene que hacer bajo criterios de justicia social, de equidad y de transformación de la sociedad porque si no va a ser dinero barato para grandes empresas para adaptarse al cambio tecnológico. Luego otro tercer elemento, por no enrollarme mucho más, el tema de la unión fiscal. Los resultados de Alemania apuntan a que puede haber un cambio también en ese sentido porque Alemania siempre ha sido como uno de los países más reticentes a hablar de fiscalidad. Y hay otros, la amenaza de la extrema derecha, el futuro como incertidumbre, qué va a pasar con la regla de gasto del 3%, todo esto son el dumping fiscal. Bueno, todos estos son temas en los que nos tenemos que centrar para que haya una profundización democrática. También otros temas como la propia arquitectura institucional, Walter lo decía, el reforzar el peso del Parlamento Europeo dentro de los mecanismos de mediaciones entre las instituciones europeas. Todos estos factores yo creo que se tienen que discutir y sobre todo se tienen que avanzar hacia una dirección en la que Europa sea más social y más cercana a la ciudadanía. También, estos límites que ya han puesto de antemano los estados y los gobiernos de los distintos estados miembros, ¿crees que estos límites pueden suponer una crónica de un fracaso anunciado? Y si no crees que esto es así y realmente hay formas de reformar el proyecto europeo en un sentido democratizador, sin necesidad de abrir los tratados y de reformarlos, ¿qué condiciones crees que deberían darse para que esta sea una oportunidad realmente aprovechada y no acabe siendo un brindes al sol o, peor aún, un lavado de cara por parte de las instituciones y de las élites europeas? ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Que la Conferencia del Futuro de Europa ha empezado de una manera muy caótica y muy poco transparente. Ese secretismo del que hablaba Juan Carlos Monedero en la presentación de este seminario, creo que se ve muy bien en cómo está siendo el proceso de toma de decisiones para la organización de la conferencia. O sea, estamos en unos planteamientos en los que no sabemos muy bien quién toma las decisiones y además tampoco quieren que los resultados, por lo menos de los grupos de trabajo formados por los parlamentarios nacionales sean públicos. Entonces, lo que yo veo es que todo este proceso es una forma, un intento de acercamiento a la gente por parte de la Unión Europea, que como hablábamos antes, pues tiene una crisis de legitimidad histórica y esta es una manera de intentar, sobre todo acercar a la gente joven el proyecto europeo. Y creo que es un error pedirle a la gente que participe cuando ni siquiera, digamos, se da la posibilidad de influir en la toma de decisiones. O sea, la participación tiene sentido cuando tú puedes influir en la toma de decisiones, si no para qué participas, ¿no? Para legitimar un proceso donde al final no va a haber ningún cambio de lo que se está reclamando. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar a la Conferencia del Futuro Europa como una oportunidad para dar voz a los que no la tienen. Y esto es la gente joven, pero también son los migrantes, los que no tienen carnet de ciudadanía europea, pero llevan 30 años viviendo aquí y todo lo que son los sectores más excluidos de esa Unión Europea. Porque al final pasa que se mantiene el status quo y se invisibilizan realidades que son los verdaderos pilares de la Unión. Entonces, yo que estoy participando en esto en primera persona, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por llamar la atención de las instituciones, de decir, no nos podéis decir que no se va a reformar ningún tratado antes de que haya conclusiones de nada. O sea, todo lo contrario, deberíais estar abiertos a escuchar los posibles cambios y a tener presentes los posibles cambios que se vayan a poner encima de la mesa durante todo este proceso participativo. Es que si no, de verdad, no sé qué sentido le ven a un proceso así. El intentar legitimar vía participación ciudadana, igual acaba pasando que esa participación ni siquiera se da a los niveles en los que les gustaría, porque ya digo, cuando un ciudadano o una ciudadana se le pide que participe pero le dicen que lo que diga no va a tener ningún tipo de repercusión, pues ya me diréis qué sentido tiene. Bueno, por responder un poco al tema de la construcción de alianzas de cara a esa profundización democrática de la Unión Europea. Yo creo que la reflexión sobre la idea de incertidumbre y el futuro de Europa es interesante también para construir ese sujeto político transformador de la Unión Europea. Creo que dentro de la Unión Europea hay sobre todo mucha gente joven que mira, pero también grupos sociales históricamente excluidos, que mira al futuro con incertidumbre, que la incertidumbre forma parte de su vida cotidiana y yo creo que el concepto de guy standing, de precariado, es una nueva clase social que sufre inestabilidad en el empleo y tiene un salario bajo. Puede ser, digamos, el vínculo entre diferentes sectores sociales, ya pueden ser las personas jóvenes, las mujeres, las personas migrantes, pero también las pequeñas empresas y las personas autónomas. Cuando hablábamos de esa desigualdad, de esa simetría en la distribución de los fondos europeos, también estamos hablando de que en España el 90% del tejido productivo son de pequeñas y medianas empresas y es probablemente la batalla que hay que dar para que puedan acceder a esos fondos y no se los queden otra vez las grandes empresas. Y volver a repetir el mismo error. Entonces, esa construcción de alianzas, evidentemente, no puede ser solo nacional, tiene que ser a nivel europeo y eso es un ejercicio que se tiene que hacer, yo creo, desde la propia izquierda europea, cuyas alianzas ya están construidas, pero a partir de esa alianza política, buscar las alianzas con los sectores sociales que tienen más potencial y que tienen, digamos, todas las de ganar, porque siempre han sido los perdedores de la globalización. Respecto a la pregunta que se plantea, es una pregunta amplia y de hecho hemos abordado ya muchos elementos para la respuesta, pero os leo la pregunta, ¿cuáles podrían ser los elementos de referencia para ordenar el caos global al que el sistema neoliberal nos ha llevado aplicando políticas que han devastado la naturaleza y empobrecido a las personas? ¿Cuáles son esos elementos de referencia para ordenar el caos global? Sí, brevemente, yo creo que la primera pregunta no deja de reflejar de lo que hablábamos al principio, esa percepción de que Europa está muy lejos y es donde se deciden las cosas sin que nadie sepa muy bien quién los está decidiendo y siempre con el punto de que es una institución de parte. y es cierto que la gobernanza europea tiene como ese punto de esquizofrenia colectiva en la que es necesario poner un orden y yo creo que los elementos que comentaban los compañeros, la combinación entre supraestatalidad y territorialidad, pues son elementos clave. Yo tenía un profesor en la universidad que explicaba los diferentes tipos de federación y ponía el ejemplo en el que hay unas federaciones donde las competencias son compartidas, no están bien definidas y entonces era como un bizcocho, como si esa federación fuera un bizcocho. Y luego hay federaciones en las que las competencias sí que están bien definidas y vendría a ser como una tarta por capas. Entonces yo creo que tenemos que aspirar a esa tarta por capas, dejar muy claras, abordar los problemas de la tensión entre la globalización y la soberanía y definir muy bien las competencias, porque si no, luego también esto repercute en la dificultad que tiene la ciudadanía para rendir cuentas. Muchas veces se responsabiliza a los gobiernos o a la Unión Europea de cosas que se hacen en los gobiernos o a los gobiernos de cosas que hace la Unión Europea y lo mismo y en nuestro Estado todavía aún más por el Estado autonómico que tenemos. Con lo cual, yo creo que estos dos elementos, el tema de definir bien la supraestatalidad y la territorialidad, son clave.